Muchas gracias Ah, va un buen pensamiento para todos nuestros amigos Nuestros parientes, todos nuestros seres amados Que están lejos y que los pensamos ¿Cómo te extraño? ¿Qué será? Te da todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño? Mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vengas Pero te quiero intentar lo que esperas Ese destino me lleva a terminar Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino Tal no tienes que volver Hey, 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 hey Hey, 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 hey